Música Bueno, buenos días a todos. Muchísimas gracias por asistir a esta inauguración de la quinta Feria de Empleo. Agradecer la presencia de la consejera de Economía y Hacienda, Kishi Chandiramani, del director del SEPE, don José Simón, del asesor de Diputación, don Pablo Núñez, de delegación, perdón, y del coronel, don Jorge Gajelet, en esta inauguración de la quinta Feria. Debido a las normas COVID, vamos a hacerlo como la última vez, van a ir subiendo e incorporándose según el orden de intervención. En primer lugar, hablará el asesor de la delegación, don Pablo Núñez. Buenos días a todas y a todos. Una vez más, un martes más, nos encontramos en la sede de la Cámara de Comercio, en una más de sus iniciativas a favor de la empleabilidad y la mejora en la calidad de los puestos de trabajo de los y de las futíes. Una vez más, quiero agradecer la entrega por esta causa que, para el Gobierno de España y para la Cámara, es prioritaria. Y, bueno, también en esta ocasión quiero agradecer a las empresas que han tenido la gentilidad de participar, ofreciendo puestos vacantes que espero que se cubran a lo largo de esta jornada y desear y apoyar a todos y todas los candidatos y candidatas que a lo largo de esta jornada pueden encontrar un nuevo horizonte laboral, una nueva carrera profesional que desarrollar. Para el Gobierno de España, una vez que empezamos a vislumbrar el fin de esta pandemia, quiere cumplir con los ciudadanos y mantiene sus prioridades. En primer lugar, la vacunación. Nos tenemos que congratular que en nuestra ciudad haya más de un 50% de personas, al menos con una dosis, y eso nos permite continuar con muchas más garantías que las que hemos tenido a lo largo de toda esta etapa oscura. Tenemos que apostar por la superación de la pandemia a través de todas las medidas económicas, sociales, que está desempeñando, está desarrollando el Gobierno de España. Y, sobre todo, creemos en la recuperación y el progreso y la transformación del país a través de la apuesta por una transformación absoluta de nuestra economía que la haga más competitiva, que la sitúe en un eje más prioritario dentro de lo que es la economía mundial. Y eso parte, sin lugar a dudas, de la calidad de los puestos de trabajo. Una de las medidas que el Ministerio de Trabajo tiene en cartera de cara a la reforma del mercado laboral es pelear, luchar contra una de las lacras que ha adolecido nuestro mercado, nuestros trabajadores y nuestras trabajadoras, que es la temporalidad. La temporalidad va abocada a ser una cuestión residual. Apostamos por los contratos más estables y que el empresario justifique de una manera más medida las causas para que este tipo de contratos, que hasta ahora eran un poco los que se daban con más frecuencia, sean los residuales en favor de los contratos estables, que son los que verdaderamente hacen de nuestra economía y de nuestra sociedad más fuertes. Sin alargarme más, le voy a dar paso a la siguiente intervención. Gracias y que tengan todos una buena jornada. Buenos días a todos y a todas. En esta ocasión voy a ser mucho más breve aún que en las intervenciones anteriores. Creo que el protagonismo ha de recaer en la propia Cámara de Comercio, cuya iniciativa ha permitido ofrecer de una sentada nada menos que 125 puestos de trabajo. Por tanto, agradecerle ese éxito tanto a la Cámara como a las empresas implicadas. Iniciativas como estas nos permiten mantener la esperanza. Tras un periodo muy duro marcado por la pandemia, ayer mismo el Servicio Público de Empleo Estatal registró una reducción del paro en 450 personas. De ese total, 166 son menores de 25 años y de esos 166 menores de 25 años, 93 son mujeres. Por consiguiente, podemos ser moderadamente optimistas, puesto que el paro se reduce prácticamente en todos los sectores y además en colectivos especialmente afectados por el drama del desempleo. Por tanto, si este efecto rebote de la economía se consolida, gracias sin duda al impulso que suponen las vacunas, en cuanto a la vuelta a la normalidad se refiere a lo que me refiero. Si la mejora de la economía es una realidad, como digo, nuestros jóvenes podrán sin duda afrontar el reto de la inserción laboral con más ilusión y optimismo. Le invito a ellos y a ellas a participar en esta feria, a implicarse en la formación y en la búsqueda de la experiencia laboral, que abrirán ese horizonte de empleabilidad que tanto merecen. Ellos y ellas necesitan trabajar y nuestro país les necesita. Es sin duda en ese sentido un tema totalmente recíproco. Muchas gracias a todos. Buenos días, buenos días al director provincial del SEPES, buenos días al asesor de la Delegación de Gobierno, al señor Núñez, buenos días al representante de la Comandancia General y también gracias, presidente, porque creo que una vez más acertáis y ponéis toda la carne en el asador para lograr conseguir la empleabilidad de aquellas personas que sufren la lacra del desempleo. Creo que esta feria se consolida una vez más en el calendario de nuestra ciudad en cuanto a conseguir la empleabilidad de nuestros jóvenes y también agradecer el hecho de que cada vez más empresas se acogen a esta fórmula de participación y de conseguir cubrir los puestos vacantes que tienen en sus empresas. Eso significa que estáis haciendo un buen trabajo, eso significa que ponéis mucho empeño en darles a nuestras empresas las mejores opciones de personas que pueden cubrir las necesidades que tienen y de cumplir con los requisitos y objetivos que tienen cada una de las empresas. Creo que no queda otra que darle la enhorabuena a todo tu equipo y a ti, presidente, porque cumplís con uno de los objetivos de interés general más importantes en estos momentos de pandemia, que es cubrir las necesidades de empleo. Creo que en el trabajo coordinado que se hace desde la delegación del Gobierno, desde el organismo propio con competencias en materia de empleo del SEPE y del Gobierno de la ciudad, y con estas iniciativas conseguiremos llegar al objetivo de mejorar nuestra empleabilidad y, sobre todo, mejorar la estructura económica de Ceuta. Ahora es fundamental que entre todos rememos unidos y salgamos de esta crisis que la pandemia ha traído y que, además, la crisis fronteriza ha agudizado. Y creo que, a partir de estas iniciativas, entre todos lo conseguiremos. Lo reitero. Muchas gracias y a seguir así. Buenos días a todos. Agradezco enormemente las palabras que han tenido los predecesores en el sentido del ánimo que nos aportan y el apoyo que nos dan a estas iniciativas que tiene la Cámara. En estos momentos tan complejos en los que estamos inmersos con la crisis económica generada por la del cierre de la frontera, por el COVID y ahora por la crisis migratoria, para mí es muy importante, es esencial poder inaugurar esta feria de empleo y decir que se ofertan más de 125 puestos de trabajo. Es una muestra clara y contundente de que las empresas y los empresarios de Ceuta creen en nuestra ciudad, en su futuro y en su gente, y lo demuestran de la forma más clara imposible, la creación de empleo y el mantenimiento de sus negocios. Agradecer a todas las empresas de Ceuta su confianza en la Cámara de Comercio y en la Feria de Empleo, la cual, sin duda, se ha convertido en un evento de referencia en nuestra ciudad y en todos los años que intentamos mejorar. Esta es la quinta feria. Hemos superado las ofertas de trabajo que hemos logrado en los años anteriores. Eso es una muestra, efectivamente, de éxito, puesto que las empresas, que son las que tienen que confiar en nosotros, lo están haciendo cada vez de forma más contundente. Pasamos de 60 puestos de trabajo inicialmente, 90. El año pasado, en pleno COVID, logramos ofrecer más de 65 puestos de trabajo y hoy por hoy estamos ya en 127. 127, que es una cifra de inicio. Siempre hemos empezado con una cifra que después se ha quedado corta, puesto que los empresarios aportan sus nuevas ofertas según se va desarrollando la feria. Agradecer también mucho la apuesta y el claro trabajo que ha estado haciendo todo el equipo de la Cámara, que este año contamos, además, con una plataforma maravillosa, una plataforma virtual de feria de empleo, que ha hecho posible que haya más de 590 inscritos, 590 demandantes de empleo, que esperamos poder satisfacer, por lo menos, a más de la mitad. En fin, nada más, agradecer a todos los jóvenes, a toda la gente, a los dos demandantes de empleo, a todas esas empresas que ofrecen y que confían en la feria de la Cámara, que sigan así, que nos sigan permitiendo aportarles esa ayuda tan necesaria para continuar con sus persianas abiertas. Muchas gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.